Diputado Presidente, compañeros, compañeras, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, diputados, de esta decimosexta legislatura. Efectivamente, a nosotros acudieron una representación de este sector de guías turísticos que trabajan en diversas empresas privadas y públicas, incluyendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y esta iniciativa de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución lo matimos ya hace mucho. Afortunadamente, con las gestiones que hicieron los propios trabajadores, acompañados de los diputados del Partido del Trabajo, ya sus centros de trabajo están abiertos. Es decir, ya este acuerdo de urgente y obvia resolución, a nosotros nos parece que ya no tiene vigencia, ya no, ya pues se resolvió el tema. Entonces, lo que pediríamos, pues es que se deseche. Ya los trabajadores están en sus fuentes de empleo, ya nos dieron las gracias inclusive, ¿verdad? Y bueno, este, el tiempo no nos ayudó para poderlo oportunamente exponer, argumentar y que se aprobara, ¿no? Ese es el asunto. Es cuanto.